Buenas y bienvenidos al episodio 160 de Blanca2Go. ¡Uééé! Como veis, no me canso de celebrar cada 10 episodios. Todos son una victoria. De hecho, acabo de hacer cuentas rápidamente en mi cabeza y si un año tiene 52 semanas, ¿no? Entonces, 160 es más de 2 años creando un episodio cada semana que se dice pronto, pero requiere trabajo, ¿eh? Entonces, sí, hay que celebrarlo. Si quieres unirte a la celebración, qué mejor manera que dejándole a este podcast una valoración para hacerme ver que aprecias el tiempo que pongo en él y de paso ayudarme a llegar a más personas. ¿De qué vamos a hablar en este episodio número 160? De capitales españolas. ¿Capitales? Te estarás preguntando. Sí, capitales, en plural. Porque, aunque hoy en día la capital de España es Madrid, no siempre ha sido así. Durante diferentes épocas ha habido diferentes ciudades que han sido el centro de poder. Esto, en parte, se debe a que España ha tenido diferentes asentamientos como la época del Imperio Romano, la España Visigoda, Al-Andalus y, durante estas épocas, el centro de poder se iba trasladando de una ciudad a otra. Me ha parecido un buen tema para tratar en este episodio porque, cuando me crucé con el artículo que hablaba sobre esto, me sorprendió descubrir algunas de las ciudades que habían sido capitales. Conocía la historia y el periodo de la mayoría de ellas, pero no de todas. Como siempre que hablo de algo que he leído o me ha inspirado, voy a dejar el artículo original en la descripción de este episodio por si queréis leer el original. Pero ahora, si estáis listos para aprender un poco más sobre la historia de España, ¡empezamos! Episodio 160 de Blanca2Go Capitales de España Como ya hemos dicho, vamos a hablar de las ciudades que han sido, en algún momento, capital de España o sus reinos y entidades políticas anteriores, ya que España no siempre ha sido España. En el pasado, había diferentes reinos o emiratos que formaban lo que hoy es conocido como España. Vamos a retroceder en el tiempo hasta el siglo II a.C., periodo en el que los romanos fundaron la ciudad de Córdoba. Esta ciudad llegó a ser capital de lo que se conocía como Hispani-Ulterior durante la República Romana. Pero el momento de mayor importancia para Córdoba llegó cuando, durante la dominación musulmana de la península ibérica, obtuvo el título de capital del Emirato de Córdoba. Su increíble historia también ha hecho que esta ciudad tenga el mayor número de títulos de patrimonio de la humanidad del mundo, con lugares como la Mezquita, el Casco Antiguo, los Patios Cordobeses y la Medina Zahara, entre otros. La siguiente ciudad de la que vamos a hablar es Barcelona, que fue la primera sede regia visigoda y que entonces era conocida como Barcino. La ciudad no obtuvo el nombre de Barcelona hasta que fue colonia romana. Hoy en día, en la ciudad, no hay muchos restos del periodo visigodo, pero se pueden ver algunos en el Museo de Historia de la ciudad. Otro momento importante en la historia de Barcelona fue cuando, en 1937, durante la Guerra Civil Española, se decidió trasladar allí la sede del gobierno republicano. La ciudad de Cangas de Onís, en Asturias, es conocida por varias cosas, entre ellas la Cueva de Covadonga, la Basílica y los Lagos de Covadonga. Esta ciudad, además, fue la primera capital del Reino de Asturias, el primero de los reinos cristianos que surgieron en la península tras la invasión musulmana. Fue en Covadonga, que es como se conoce a este área, donde se inició la reconquista, cuando en el año 722, don Pelayo obtuvo la victoria sobre las tropas musulmanas. De Cangas de Onís vamos a Toledo, que ha sido capital de España dos veces. La primera en el 567, cuando el rey Atanagildo trasladó el centro de poder visigodo de Barcelona a la ciudad, convirtiéndola así en la sede regia de la Hispania visigoda. Aproximadamente un siglo después, entre 1519 y 1561, Toledo volvió a ser capital, esta vez del Imperio Español durante el reinado de Carlos V. pero en 1561, la capital se movió a Madrid. Por lo tanto, ahora le toca el turno a Madrid, cuando en 1561, Felipe II decide establecer la corte allí de manera permanente. Se dice que uno de los motivos de esta decisión es el hecho de la ubicación central de Madrid, se encuentra en el centro de la península. Aunque también hay rumores de que la decisión estuvo influenciada por política y amor, pero no os puedo contar más porque no sé qué tipo de rumores hubo. Al mover la capital a Madrid, la ciudad empezó a crecer. Hay que decir que en ese momento Madrid no fue la capital permanente, ya que entre 1601 y 1939, la capital se trasladó a diferentes ciudades, de las que vamos a hablar a continuación. Hasta 1939, la capitalidad no volvió a Madrid y fue entonces cuando lo hizo de manera permanente, ya que todavía hoy es la capital. Veamos qué ciudades fueron capitales de España durante esos años, entonces. En 1601, Felipe III, conocido como el duque de Lerma, logró trasladar las cortes de Madrid a Valladolid, lo que hizo que la ciudad se convirtiera en la capital del imperio por cinco años, hasta 1606. La ciudad de Sevilla también fue capital de España, aunque solo por dos años, entre 1808 y 1810, cuando tuvieron lugar las guerras napoleónicas. En aquel entonces, gran parte de la península estaba invadida por las tropas de Napoleón y en Sevilla se luchó con fuerza contra ellas. Fue el 16 de diciembre de 1808 cuando el conde Florida Blanca reunió a la junta central de la que era presidente y se decidió que el real Alcázar sería la sede de la junta central en esta nueva capital, hasta 1810 cuando Sevilla se entregó al ejército francés. Cádiz, que al ser fundada solamente 80 años después de la guerra de Troya, más o menos en el siglo XIII antes de Cristo, es la ciudad más antigua de Europa, llegó a ser capital cuando se entregó Sevilla a los franceses y durante tres años, del 1810 al 1813. Durante este tiempo fue cuando se proclamó en 1812 una de las constituciones españolas, la conocida como la Pepa, de la que ya hablamos en el episodio 117. Os voy a dejar el enlace a ese episodio en la descripción de este por si no lo habéis escuchado o queréis escucharlo de nuevo. Vamos ahora a Valencia, que también fue capital. El Consejo de Ministros decidió mover la capital en noviembre de 1936 debido al acercamiento de las tropas franquistas a Madrid. En este periodo, que coincide con la Segunda República y durante la Guerra Civil, el Palacio de los Borja se erigió como el centro de operaciones republicanos. Y Valencia fue la capital por casi un año, hasta octubre de 1937. Por último, la ciudad de Burgos fue el núcleo de la España sublevada durante la Guerra Civil por unos meses, del 1 de abril al 18 de octubre de 1939, fecha en la cual Franco otorgó de nuevo a Madrid la categoría de capital, que como ya sabemos, dura hasta el día de hoy. Pues estas son las capitales que lo que ahora es conocido como España ha tenido a lo largo del tiempo. ¿Qué te ha parecido el episodio? ¿Sabías que España había tenido tantas capitales? Deja un comentario si la plataforma desde la que estás escuchando te da esa opción. Si no, pásate por mi Instagram. Puedes encontrarme en arroba Spanish with Blanca y cuéntame. Te recuerdo que las valoraciones son la única manera en este momento para que un podcast crezca y que las plataformas lo muestren a otras personas. Por lo tanto, si disfrutas los episodios del podcast y puedes tomarte dos minutos para escribir una pequeña reseña o dejar unas estrellitas, todo cuenta, te estaré súper agradecida. Además, si te gusta mi contenido y quieres seguir en contacto, puedes unirte a mi volentín desde el enlace que voy a dejar en la descripción de este episodio y así recibir mis correos electrónicos semanales con historias, pensamientos y minidosis de español. Por último, si te gustaría obtener la transcripción palabra por palabra de este episodio, puedes hacerlo visitando mi página web BlancaToGo.com o directamente en el enlace de la descripción. Como diría el cerdito Porky, eso es todo amigos, hasta la semana que viene. Un abrazo grande.